Vamos al Estrello de los Rayados. Me gustó el servicio del Estadio de los Rayados, aquí estoy en la parte de hablemos de fútbol con Fules Mori y compañía en el restaurante azul que es el restaurante de los Rayados de Monterrey. Vamos a conocerlo, vamos a dar un rol por acá porque la verdad es que vale la pena y está muy, pero muy padre. El único Estadio en México que tiene esto, el único Estadio en México que tiene esto. Estamos con Isidro que es el mero mero petatero del restaurante Rayado. Oye qué bonito está, yo no lo conocía, la verdad es que sensacional y además con todas las medidas sanitarias habidas y por haber, ¿no? Claro, claro, como debe ser. Oye, a ver, cuéntame porque aquí estamos en una terraza y a ver, vamos a decirle a Jimmy que venga, que nos enseñe, aquí está. O sea, ¿comes aquí? Sí, aquí tenemos 11 terrazas, 11 terrazas que son por 16 personas, se dividen con unas mamparas negras y cada partidote en un carrito con cerveza, alimentos para las 16 personas que vienen a 16. Por terrazas, así es. Y se van haciendo aquí, ¿no? Así es. Y se van sentando aquí y tienen acá sus servicios de alimentos, bebidas. Y esto me decías que lo tienen comprado empresas, ¿no? Sí, casi la mayoría son empresas, empresas en Corazos que tienen Monterrey. Y lo tienen ya vendido esto de por vida. Sí, ya, o sea, la venta es por año. Por año. Pero realmente la misma gente que tengo aquí yo trabajando, la gente renueva, renueva, no lo suelta. ¿Cuánto vale? Alrededor de 800 mil pesos. 800 mil pesos la temporada. La temporada sí, es un año. ¿Y incluye todos los partidos? Así es. Femenil, sub-20. Femenil sí lo incluye, pero mucha gente no lo toma, o sea, no viene. No viene. Pero si vienen, se cierra su espacio como quiera. O sea, yo quiero venir hoy al partido de Rayaditas contra Pumas. Obviamente esos partidos ya no incluyen alimentos, solamente todos los de Belín. Ahora, y eso, bueno, es el día de partido, pero si yo quiero venir a conocerlo. Ah, claro, estamos. O venir cualquier día. Estamos todo el tiempo disponibles. Estamos del lunes a domingo de 1 a 9. Ok. Y no ocupas abono. Mucha gente piensa que porque es el estadio ocupamos abono para poder entrar y realmente no. O sea, realmente toda la gente es abierta al público en general. Está increíble. La verdad, felicidades. Está muy bonito el restaurante. Isidro, gracias, eh. A servirles. ¡Suscríbete al canal!